El temible Félix W. Bernardino Por Sebastián del Pilar Sánchez Hola que tal mi gente, gracias de nuevo por estar en sintonía con Capotillo Digital En este nuevo año 2021 En esta ocasión continuaremos con la saga sobre el temible Félix W. Bernardino Que aunque cayó preso, todos sabemos que murió de viejo en su cama Cosa de la vida El antiguo cabecilla de los jinetes del este fue encerrado en la cárcel pública De esa jurisdicción acorralado por dicha acusación y la denuncia Que aseguraba que había envenenado a una vecina suya Llamada Ana María Padua Y herido y torturado a decenas de personas Entre las cuales figuraban Agustín Lagué Domingo Guerrero Marcelino Cordones Isidro Morla Chichi José Aquilino Valdez Celestino Sarmiento Mesina José Safi y Silvestre Sarmiento Mesina Se dijo que el temible Félix W. había torturado salvajemente a las personas mencionadas A quienes llegó a colgar cabeza abajo en los árboles de su hacienda Metiéndoles en sus bocas una manguera de agua a alta presión Y zurrando sus cuerpos mediante pelas con foetes mojados Y la estampa en sus vientres de una tenaza ardiente que usaba para marcar sus reses Un suplicio sufrido regularmente por los jornaleros haitianos que incumplían sus órdenes salvajes Las acusaciones abarcaban, además, provocación de una serie de incendios Destrucción de propiedades Devastación de cosechas y robos de animales En perjuicio de las señoras América del Rosario Flora Sarmiento y Herminia Peña Así como de Silvestre Sarmiento Mesina Otro vecino de la sección El Cuey En el municipio del Seibo Traslado de Félix W. Bernardino A la Penitenciaría Nacional de la Victoria Valera Benítez vio al hacendado Bernardino moviéndose de una celda a otra Vestido de chamaco Con la ropa de color fuerte azul que utilizaban los reclusos Además de gafas oscuras y una gorra verde olivo Que le hacía parecer como un desafiante militar japonés que había ganado un combate Se encontraba en la sala H2 De enfermería Donde se alojaban los reos Que padecían quebrantos de salud Entre ellos Mr. Ernest Scott Un ciudadano alemán que había sido agente de la Gestapo de Adolfo Hitler Y luego del SIM Recordado como un torturador perverso Que recomendó a Trujillo En 1958 Usar en la cárcel de torturas de la 40 La silla eléctrica que importó de Alemania El gobierno venezolano del dictador Marcos Pérez Jiménez Al poco rato El temible Félix W salió de aquella sala hospital Cuya puerta estaba sin candado durante el día Y cruzó la sala H1 De los presos comunes Donde sostuvo una animada conversación con algunos de ellos Contándoles sus andanzas por Estados Unidos y otros países Además de mostrarles Como si fueran trofeos La onda cicatriz De dos pulgadas de largo visible en su pierna derecha Ocasionada por un disparo La perforación que tenía en su muslo izquierdo Causada por otro balazo Así como otro orificio Que melló su espinazo Lucía de buen humor Haciendo gala Como de costumbre De la autoridad y la benevolencia que adquirió en prisión Al distribuir entre los reclusos las latas de galletas y alimentos Que ese día les llevaron sus familiares Esa jovialidad suya contrastaba con la brusquedad Que había mostrado el día anterior Tras la pelea con otro recluso Que le ayudaba regularmente a sacar la basura de su celda En la ocasión intervino la seguridad del penal Evitando una desgracia Pues estaba sumamente enfadado Y nadie Absolutamente nadie Se atrevía a acercársele ni a dirigirle la palabra Debido a que se estaba comportando como si la cárcel fuese su hacienda Sin percibir que A sus espaldas Algunos presos se reían de sus arrebatos Juicio y descargo de Félix W Bernardino ¿Estáis bromeando? ¿Hablas en serio? ¿Cómo así? El juicio en contra de Félix W Bernardino Se inició el 1 de octubre de 1962 En un tribunal de jurisdicción nacional Escogido por la Suprema Corte de Justicia Esta corte estaba presidida por el licenciado Osvaldo Besoto Asistido de su secretario y llevaba a la acusación En nombre de la fiscalía El doctor Francisco A. Mendoza Castillo Los querellantes ascendían a 38 personas Entre las que se destacaban Cruz María Mariano de Mariano Jesús Bonilla, Mario de la Rosa Representados por el doctor León Anita Cuello El licenciado Bienvenido Canto Rosario Y el doctor Ponciano Rondón Sánchez El acusado tuvo como abogado el licenciado Quirico Elpidio Pérez Este proceso judicial duró casi 5 años Y durante ese tiempo Félix W Bernardino Permaneció preso en la victoria Y fue llevado en más de 40 ocasiones al Palacio de Justicia Siendo el 28 de junio de 1963 Investigado por el FBI Sobre la desaparición de Galíndez Los bienes del antiguo diplomático Fueron confiscados por el Consejo de Estado Pero fue en el gobierno del profesor Juan Bosch El 30 de agosto de 1963 Cuando el Instituto Agrario Dominicano Repartió sus 21.000 tareas de tierra A 105 campesinos de la sección del pintado En parcelas de 200 tareas cada una Al final de la guerra de abril de 1965 Sus compañeros de prisión Entre ellos los asesinos de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal Lograron salir de la cárcel Y evadir el peso de la justicia Por disposición de un alto oficial constitucionalista Sin embargo El temible Félix W continuó confinado en el penal de la victoria Mientras su hermana Minerva Bernardino Antigua embajadora en las Naciones Unidas En unas declaraciones ofrecidas a la prensa en 1966 Se quejaba de que en ese proceso judicial Se habían producido 36 reenvíos La primera ganancia de causa Que tuvo el ex consul en Nueva York Se produjo durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy El 24 de enero de 1966 Cuando la corte de apelación de San Cristóbal En base al artículo 64 del código penal Consideró que el acusado no había cometido crimen alguno Porque había actuado en estado de locura Esa sentencia fue ratificada a las 3 de la mañana del 20 de junio de 1966 Por el doctor César Aleón Flavia Juez de la primera cámara penal del Distrito Nacional Quien liberó a Félix W. Bernardino de todos los cargos Que había en su contra Por insuficiencia de pruebas ¡Wow! La sentencia originó mucha protesta y rechazo en la opinión pública Pero el juez trató de justificar su decisión Alegando que el doctor Nicolás Tirado Javier Representante del Ministerio Público Había solicitado su descargo Y que el volumen de más de 60 acusaciones Se había reducido a solo 7 querellas Porque una gran parte de los testigos rectificó sus reclamos El doctor León Flavia dijo estar consciente De que el temible Félix W. era un delincuente Aunque no podía condenarlo Porque los querellantes no pudieron demostrar en ese tribunal Su culpa en las infracciones puestas a su cargo Tenemos entendido que fueron cientos los casos de atropellos Pejámenes y crímenes cometidos por el licenciado Félix W. Bernardino Durante su reinado en la zona este del país Y decimos estos no por experiencia propia Pues nunca le habíamos visto la cara al suso dicho señor Sino porque así nos lo dice el rumor Y, mucho más que eso, el clamor público Pero ocurre que la generalidad ignora Que cuando se inició, hace 4 años El proceso contra el nombrado Félix W. Bernardino La tribuna de la parte civil constituida Estaba compuesta de 6 abogados Que representaban los intereses de las personas presuntamente agraviadas Que al finalizar el juicio, apenas un solo abogado El doctor Ponciano Rondón Sánchez Concluyó en dicha tribuna Observó El temible Félix W. Salió de la cárcel de inmediato Y logró en el gobierno de Joaquín Balaguer Que la corte de apelación de Santo Domingo En el rol de tribunal de confiscaciones Le devolviera sus bienes Para iniciar desde la hacienda el pintado Otra historia con capítulos trascendentes Como la condena lograda en 1967 Contra la Gulf and Western Por haber usufructuado sus tierras Y el aplacamiento del escándalo internacional Armado por el embajador de Haití Clement Vincent Que lo acusó de matar y herir a varios de sus compatriotas ¡Suscríbete al canal!